Sí, buenas noches. Sí, estamos acá. Nosotros estamos organizando Alfa para Matrimonios, que son siete cenas románticas para parejas. Muy bien. ¿Cómo fue la iniciativa de esto y hacia quién está orientado? Bueno, nosotros, primero les comento que pertenecemos a un grupo de la parroquia, que es el MEN, el Movimiento de Encuentros Matrimoniales, y que nos dedicamos a ofrecerles a los matrimonios diferentes herramientas para transitar en los días que estamos viviendo hoy. Y bueno, y Alfa es algo diferente porque está orientado a parejas, no es únicamente para matrimonios, así que, bueno, esa es la idea, de que todos lo puedan vivir. Y bueno, el Club Central nos prestó muy gentilmente las instalaciones y entonces acá lo estamos haciendo, que también tenemos mucha comodidad, porque todo esto tiene todo un trabajo de fondo, que es cocinar, son cenas, y bueno, y entonces todo esto nos está brindando este cómodo lugar. Son siete noches, ¿no? Siete noches. Siete noches. Bien. ¿Hay tiempo para inscribirse o hay que esperar hasta el año que viene? Y en realidad ya ahora estamos casi a más de mitad camino hechos, así que hay mucho que ya se perdió al que quisiera arrancar hoy. Obviamente esto tiene la idea de proseguir, el año que viene seguramente lo volveremos a hacer. Este es el primero que hacemos. Si bien nosotros tuvimos la gracia de conocerlos antes, porque en realidad lo vivimos este encuentro, antes de la pandemia. Y después, bueno, por el tema de la pandemia no hubo más estos retiros. Y bueno, ahora Alfa está avalado obviamente por la Arquidiocesía de Santa Fe, o sea, tenemos el permiso del obispo para hacerlo. Es algo que está dentro de la Arquidiocesis, un movimiento más. Y bueno, entonces este año lo hacemos por primera vez.